¿Por qué la megafarmacia? No podíamos quedarnos con el objetivo del 97 por ciento de Abasco porque no se cumplía con el deber de tener todas las medicinas en todos los momentos para todos los pacientes. Y por lo tanto, el objetivo fue contar con una megafarmacia y un centro general de distribución, CFEDIS, para así poder servir a las instituciones públicas, a los pacientes en la atención médica y en la obtención de medicamentos que requieren para hacer referencia a las necesidades. Esto lo menciono porque debido a ello, debido a la compra para fines de este año, se adquirieron cuatro mil, perdón, del año próximo, cuatro mil 187 millones de piezas, es para conocer la cantidad de estas piezas que requieren ser progresivamente incorporadas a la megafarmacia. Se invirtieron 219 mil millones de pesos y un ahorro, debido al control de la corrupción y desde luego a muchas otras variables, de 55 mil millones de pesos del gobierno de México. La siguiente, por favor. El sistema, en conclusión, de distribución...